Enhorabuena, mi mascota y yo. Exactamente, iniciamos el sector mi mascota y yo y para eso vamos a irnos hasta la ciudad maravilla con la mujer maravilla, o sea la Sophie. Hola Sophie, ¿cómo estás? Hola Alan, muy bien, listos para comenzar este sector tan interesante, mi mascota y yo. Como todos los jueves le tengo que dar la cordial bienvenida a Andrés Salamanca y este en Estudios con nosotros para hablar de este tema tan interesante que nos importa, nosotros los amos. Cuando salimos con nuestra mascota a la calle, a un restaurante, ¿cuáles serían esas reglas básicas que debemos hacer? Bien, mira, cada vez es ahorita Bolivia se está incorporando mucho a esto, que son los sitios pet friendly, ¿no? Estos sitios donde ya nos permiten ir con nuestros perros, con nuestras mascotas, pero hay ciertas reglas que tenemos para pasarla bien en ese lugar, ¿no? Entonces, si vamos a ir a un restaurante, si vamos a ir a un café y que nuestro perro nos pueda acompañar, que a mí me parece una idea súper fabulosa, me encanta, yo siempre voy con mis perros para todo lado. Hay que entender que el perro tiene que tener ciertas condiciones en la conducta, ¿no? Obviamente, una de las principales es que tu perro no tiene que molestar a otras personas, ¿no? Claro. Entonces, aquí podemos empezar a generar lo primero y es que tu perro por lo menos debe tener una obediencia básica y es bien importante. Si no, empieza todo el proceso con una diestra o demás, obediencia básica que atiende a un sentado, que atiende a un echado, que atiende a un quieto. Y es importante esto porque vamos a generar todos esos comandos en el lugar donde nosotros nos sentamos, a tomar nuestro café y demás, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro tip importante es que nosotros allá hayamos descargado toda la energía de nuestro perro. Si nos vamos a ir en la tarde a tomar un cafecito con nuestro perro al restaurante, en la mañana vámonos a correr con nuestro perro, estimularlo, a jugarle y que quede totalmente agotado y no pide estimulación. ¿Por qué? Porque como nos vamos a sentar, por ahí nos estamos hablando con una persona, qué sé yo, pues es el perro que va a empezar a llorar, a molestar, que quiere ir a hacer pis, por ejemplo, o algo así. Entonces, tenemos que antes haber descargado todo eso por unos 15 a 20 minutos para que nuestro perro esté tranquilo, ¿no? Otras cosas importantes es enseñarle a que se quede cerca a nosotros, ¿no? Porque no es prudente ir a amarrarlo en la mesa, amarrarlo en una silla, por ahí el perro hace un destrozo, tumba las cosas, qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante mantenerlos cerca a nosotros y que nos atiende un comado, un sentado, un echado. Podemos usar una frazadita para los perros que son muy chiquititos, una frazadita donde nosotros lo coloquemos o lo llevemos en un bolsito y lo coloquemos, pues, cuando quedamos que se eche ahí, lo ponemos ahí y podemos hablar tranquilamente. Claro que sí, Andrés, a tenerlos siempre cerca a nuestro lado. Y, por supuesto, Alan, yo sé que tú tienes preguntas, sales con Homero por las calles de Santa Cruz y aquí está Andrés. Exactamente, saludo para Andrés, que es un trabajo espectacular. Andrés, consultarte también, hay muchas cosas que, por ejemplo, yo no entiendo que por qué cuando hay eventos para perros en plazas, en parques, mezclan la música, todo volumen con las mascotas. Hay que también saber, vos como dueño, dónde puedes llevar a tu mascota y dónde no, porque, por ejemplo, hay mucha gente que debe decir, lo puedo llevar a mi perro al estadio, por ejemplo. Hay mucha bulla, hay mucha gente, entonces, ¿el perro se estresa? ¿Eso cuenta mucho también en lo que se va a comportar tu perro donde se encuentre? Sí, sí, Alan, qué buena pregunta, porque es importante nosotros saber hasta dónde va mi perro. Si son experiencias nuevas, es mejor que nosotros tengamos en cuenta que si una experiencia nueva para mi perro, por ahí no la toma tan bien. Es decir, si mi perro ya está acostumbrado a que en la plaza del frente tocan las bandas, hay ruido, hay petardos, mi perro es tranquilo, posiblemente a estas situaciones mi perro no se estrese tanto. Pero si es la primera vez que yo llevo a mi perro a estos lugares, hay que tener en cuenta que el perro se puede estresar, ¿no? Entonces, es importante hacer ejercicios previos, por eso digo, para llevar a nuestro perro a todo lado, hay que empezar a entrenarlo para eso. Por ejemplo, ir desensibilizando con esas cosas. Nos podemos ir a un lugar que haya ruido, con los autos y demás, podemos ir con nuestro perro con los premios, se asusta nuestro perro por el ruido y le empezamos a dar premios con una palabra positiva como muy bien, muy bien. Hasta que el perro empiece a generar una emoción positiva con el ruido. Entonces, ahí nosotros ya podemos ir avanzando de a poco, llevarlo a la plaza, llevarlo a los parques, llevarlo a los eventos, llevarlo a la televisión, llevarlo porque todo esto necesita un entrenamiento. Recuerden que el perro no entiende qué es lo que está pasando, no sabe que está la plaza, no saben que hay bandas, no saben que hay ruido. Entonces, es importante nosotros poderlo guiar paso a paso a nuestro perro para que la pase bien, ¿no? Es muy importante esa pregunta, no los estresemos. Perfecto. Y Andrés, para cerrar mis preguntas, por favor, hay gente como yo que tenemos perros grandes. ¿Es estresante que el perro salga, por ejemplo, con el collar de ahorque y también con el bozal? Por más de que el perro no sea agresivo, ¿eso influye mucho en cómo se va a comportar tu perro? Sí, es bueno porque a veces, o sea, los perros grandes no tenemos mucho dominio sobre ellos y hay unas reglas a veces nacionales, municipales, que nos obligan a tener este tipo de artículos con nuestro perro. Lo importante es cómo tú lo desensibilizas, por ejemplo, el tema del bozal. Si le pones el bozal cada vez que el perro va a salir a la calle lo va a tomar como un estrés, pero si al contrario le pones premios, le pones mantequilla de manía, eso es un truquito, le pones mantequilla de manía al bozal adentro en la casa dos, tres veces por semana, luego el perro va a asociar el bozal con algo positivo. Entonces, ahí el perro ya se lo empieza a dejar poner y va a asociar el bozal con algo positivo, ¿no? Como te digo, Alan, tienes que, o sea, tenemos que generar todas las, o sea, prevenir las situaciones que va a pasar el perro antes para yo saber cómo actúa mi perro y después ya irnos a los eventos, a un restaurante, a cualquiera de estos espacios para entender cómo va a funcionar mi perro y obviamente que la pase bien, ¿no? Eso es importante. Andrés, por favor, ahora sí, para cerrar, perdón, Sofi, la última pregunta, ¿cómo podemos ir, por ejemplo, para gente que recién está con su perro y dice, ahora ya que hay lugares donde puedo ir con mi mascota, lo voy a llevar, ¿cómo hay que hacerlo practicarse? ¿Será que lo podemos hacer en casa para que vayan ejercitándose para cuando ya vayan a un lugar público realmente sea su primera vez? ¿Cómo ir paso a paso para que el perro esté tranquilo? Claro, mira, Alan, puedes hacer este ejercicio, que es un ejercicio que yo coloco mucho para toda la gente que le gusta hacer este, es empezar a colocar la correa dentro de la casa. Puedes colocar la correa dentro de la casa y mientras tú estás comiendo, recreando como un restaurante, empiezas a enseñar a tu perro que se empieza a echar al lado tuyo. Y ahí cuando se eche le das un premio, un refuerzo positivo. Cuando ya logres eso, pues esa misma recreación la vas a hacer en cualquier sitio, un restaurante, un café, donde vas a hacer la misma acción. Entonces, eso es importante, empezar a entrenar a nuestros perros para estos sitios, ¿no? Y no tengamos momentos desagradables. Por ahí el sitio está diciendo pet friendly, voy yo, la paso mal, el restaurante también la pasa mal, ya no es pet friendly. Entonces, hay que empezar para que haya más sitios así. Tenemos que empezar por nosotros en llevar a estos sitios perros que ya estén educados. Ahí está, buenísimo entonces, gracias. Siendo que nosotros vamos por las calles paseando con nuestra mascota, sea con la correa, el bozal, ¿cómo podemos hacer y evitar esas peleas con los perros cuando lo llevamos ahí? ¿Cómo evitar estos perros? Sí, es importante, primero uno, como te digo, que el perro ya haya tenido un equilibrio emocional antes. O el perro en educación, que ya sepa socializar y además ustedes pueden buscar ayuda para eso. ¿Desde qué edad sería? Más o menos a partir del cuarto o quinto mes ya podemos empezar todo este proceso. Y en el lugar, tener en cuenta que el perro es parte de ti, lo tienes a tu lado, entre las piernas, es decir, él está contigo para prever cualquier situación de riesgo, ¿no? Entonces, es importante, no los atemos, no los atemos por allá afuera y yo me quedo aquí. No, el perro tiene que estar conmigo porque yo le estructuro su comportamiento. Entonces, es importante para que nos hagan más caso, ¿no? Muy bien, excelente cada uno de los datos. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros, por realizar este contacto. Alan, así nosotros, de esta manera, cerramos este sector, mi mascota y yo. Perfecto, muchísimas gracias, Sofi, muchísimas gracias, Andrés. Entonces, y será hasta la próxima semana, gracias. Vamos a continuar nosotros, hacemos un pequeño paréntesis, por favor, enhorabuena, porque tenemos información. Mi mascota y yo. Enhorabuena.